No cabe en la menor duda que si hablamos de voces en México, las mejores voces del mariachi de México las podemos encontrar representadas por Arturo Vargas y Steven Sandoval. Tratándose de estos dos grandes, ¡qué malo puede salir! Soy Cecil Over Vocal Coach y hoy ponemos bajo la lupa a las mejores voces del mariachi. A propósito, ¿sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que haces está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Si es la primera vez que estás visitando el canal, te recomiendo que te suscribas y que toques la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Bueno chicos, investigando por internet me encuentro con este dueto maravilloso de la canción Amor de los Dos. Estoy deseando volver a escuchar a estos dos genios de la canción que son amigos del canal y que les doy nuevamente la bienvenida. No voy a perder más tiempo y vamos directo al análisis de la canción. A ver cómo nos sale. A ver, es que encima nos vacila. ¿Cómo va a salir? ¿Qué se puede esperar de esto? Obviamente que va a salir bien. Vivir en el mundo. Vale, perfectamente mimetizados. Están los dos con una voz profunda y una voz muy vibrada. Es que las descendentes utilizan los mismos efectos vocales. Maravillosos los dos. Es que si me tuviera que decantar ahora mismo, yo no sabría con quién quedarme porque es que los dos son espectaculares, chicos. Arturo creo que está yendo por abajo. Qué voces más bonitas. Me gusta cómo suena Arturo por abajo. Yo lo escuché por arriba, inclusive en El Pastor, que hace unos falsetes imbatibles, impecables. Como lo ha demostrado en vivo y en directo la entrevista que le hice hace muy poquito, que se las dejo por aquí, por si no la vieron. Sufre el corazón. Mi vida es tu vida. Amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Vale, uy, le está dando la entrada a Steven. Le ha hecho así Arturo con la cabeza. Supongo que le da, le dejará que cante el primero. ¿Qué puedo decir? Es todo maravilloso. Mariachi maravilloso. El arpa que está ahí atrás me está matando directamente. Es que es un instrumento, el arpa con el violín. Combinación espectacular. Como la combinación de estas dos voces. Igual, igual de espectacular. Fijaros la lengua. Él retrae la lengua, Steven, cuando va hacia el belting, hacia lo potente. Tiene una potencia impresionante. La boca en vertical. Utiliza una técnica muy tradicional a la hora de cantar. ¿Te está gustando este vídeo? ¿Ya te has suscrito al canal? Venga, dale al botón de suscribirte. Perdóname. Bonito, bonito. ¿Y tanto? Si te he ofendido. Perdóname. Perdóname. Me da la sensación que Arturo ahora ha cobrado brillantes en la voz de Arturo porque está arriba. Me da la sensación que Arturo tiene una voz más ligera. En cambio, la voz de Steven es como más pesada. Es más melismática la voz de Arturo. Tiene más facilidad para hacer melismas. Da la sensación. Ten compasión. Mi vida es tu vida. Amor de los dos. Se han dado la vuelta, ¿no? Se han cambiado. Ahora está haciendo la parte de arriba Arturo y Steven está haciendo la parte de abajo. Se dan cuenta, ¿no? Cuando ya, cuando va la parte de abajo, pierden un poquito de brillantez porque yo creo que los dos son tenores, ¿eh? Me la jugaría, ¿eh? Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. Es que me encantan los dos. Me encantan los dos por igual. Me gusta como suenan juntos. Y me gusta el rollo, la buena onda que tienen, la buena vívera que tienen a la hora de cantar. Me gusta cómo se sonríen, cómo lo disfrutan. Es que cuando se disfruta se nota, ¿eh? Se nota muchísimo arriba del escenario cuando los intérpretes están disfrutando y hay buena onda, digamos, ¿no? ¡Sí, ven! A la entrada. Él juega mucho con los melismas. Ya todos sabemos la capacidad aérea y la capacidad de distribución del aire que tiene Arturo Vargas. Es impresionante. Trabaja con el aire maravillosamente bien. Y Steven Sandoval de la misma manera, ¿eh? Igual. La diferencia entre los dos es que Steven suena con esa voz llorada casi la mayoría del tiempo. Es la colocación que tiene Steven de voz llorada. Es como si fuera, como si tuviera una cúpula dentro de la boca, ¿no? Perdona. Y eso es parte del velo del paladar un poco bajo, ¿no? Para poder hacer ese sonido más llorado. En cambio, Arturo, pues tiene un velo del paladar medio, ¿no? Entonces no suena tan llorado en este caso, ¿no? Ven, ten compasión, mi vida es tu vida. ¿Cómo sonríen? Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes. Perfecto. ¡Perdón! ¡Perdón! Gracias, muchísimas gracias. Los dejo en manos a Steven Sandoval. Venga, mija. Gracias, el aplauso más fuerte para Arturo Vargas, que se oiga bonito. Bien, mija. Espérate, nos echamos otra, ¿no? Espérate. ¿Quieren otra? Esquira. Yo quisiera una hora entera. ¿Están viendo ahorita? ¡Qué buenos son! Por favor, por favor, madre del amor hermosa, ¿pero qué dos? ¡Dios mío! ¿Pero qué dos, chiquillos? Por favor, no se puede cantar tan bien, es un pecado. Me encantan, son 100% disfrutables los dos, chicos. Bueno, todo, toda la agrupación completa, porque la verdad es que suena todo maravilloso. La canción es preciosa, amor de los dos, y la interpretan espectacularmente bien, se complementan, hay muy buen rollo. Las dos voces suenan muy bien juntas, amalgamadas, por separado. Son un espectáculo, cada uno lo suyo, y me parecen maravillosos los dos. Me ha encantado volver a escuchar a estos dos pedazos de hombres cantando una canción preciosa. Chicos, espero que les haya gustado y hayan disfrutado de este vídeo tanto como disfruté yo. Espero que se suscriban al canal y le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y los invito a seguirme en mis otras redes sociales, que ando por todos lados. Por Patreon, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por Facebook también, subiendo material. Así que los espero por allí. Un besito muy grande para todos y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.